Es muy alentador ver cómo este municipio cuenta con un socio del sector privado con este nivel de compromiso en invertir en su propia comunidad. Lo que soy yo se lo debo a una beca que ocede el gobierno porque no voy a ayudar a mi gente, principalmente con educación, que es lo que nos va a levantar como país. Nos ayuda a mejorar como estudiantes y que cada sección tiene un mejor ambiente, una mejor calidez. Fue una buena impresión porque al final había determinado que algunas aulas estaban bastante deterioradas y me encontré con aulas nuevas. Este proyecto representa la filosofía de nuestra embajada. Estamos aquí para apoyar los esfuerzos de los sábadoareños y para lograr esto necesitamos el apoyo de socios que también comparten nuestra visión. Este instituto forma parte del proyecto Educar y Convivir, una iniciativa conjunta entre USAID y FEPADE que busca mejorar la calidad educativa y crear oportunidades y espacios de convivencia seguros. Aquí la comunidad ciudadana está súper feliz con este proyecto porque la cantidad de población se ha aumentado porque todos querían estar en el edificio nuevo. Incluso de otros municipios que los muchachos ven las carreras que acá se dan, pues nos visitan y se quedan acá con nosotros. Qué maravillosa la ayuda que principalmente USAID nos aporta. ¿Por qué? Ellos no son salvadoreños, ellos toman el dinero de su pueblo, vienen y lo invierten en nuestro pequeño país. Acá en San Andrés están invirtiendo señores 415 mil dólares de su dinero.